Social Training en el día de hoy le corresponde a Instagram y es de una persona que su nombre es conocido cuando uno habla de Cristiano Ronaldo. Pero si uno habla de Cristiano Ronaldo Jr., famoso en Instagram, pues sí, es Social Training hoy. El espacio de Social Training en el día de hoy lo dedicamos para resaltar el Instagram de Cristiano Ronaldo, hijo. Un pequeño de nueve años que inauguró la semana pasada su cuenta de Instagram con tres pequeñas fotos. Una de ellas aparece junto a su familia y en la tercera anotando el gol perfecto, entre comillas, al saludar en cuatro idiomas. En tiempo récord, este niño ya tiene un millón de seguidores. Social Training, Cristiano Ronaldo Jr. Si te encantó tanto este contenido como a mí, sencillísimo, suscríbete a nuestro canal y también compártelo para que esta familia de Trendeando sea cada vez más grande.